La mayoría hasta sacaban sus botes de agua o cubetas fuera de sus departamentos o casas aprovechando vaya la misma lluvia para poder obtener el agua porque a veces habían días en donde no teníamos definitivamente nada de agua. Nos hace falta bastante el agua, ya hace bastante tiempo, meses o años más bien que no tenemos agua como 10 años que estamos teniendo ese problema. Traer el agua de diferentes partes, vaya del pozo o a veces contratar pipas Definitivamente es triste, es triste y aparte nos deja como una enseñanza, nosotros como familia en lo personal hasta mis hijos aprendieron a cuidar el agua. Estamos en el proceso de pruebas, ahorita se construyó en los dos meses pasados la línea de conducción desde la ciudad de Coatepec hasta la unidad habitacional, reaccionamiento, los cafetales, ya se terminó pero ahora lo que sigue es Adecuar el sistema para que pueda recibir la línea de conducción y ofrecer un servicio de calidad ¿Qué implica? Bueno, implica realizar pruebas, regular válvulas, revisar que no haya fugas y más que nada el circuito lo tenemos que balancear para que todas las casas puedan contar con el servicio óptimo. No, pues va a ser definitivamente una vida normal en cuanto ya teniendo el agua, ¿no? Va a ser algo muy bonito, ojalá y así sea, ¿no? Algo, este, increíble. Que esto es real y que está sucediendo y que ya es, ahora sí que ya es una solución definitiva. Este ha sido un esfuerzo mancomunado entre vecinos, CEMAS, principalmente el alcalde y como les dije, Infonavit y otras agrupaciones, pues vamos a sacarlo adelante. Yo creo que estamos en la antesala de poder publicar que ya hay servicio de calidad al 100%. Esperemos en lo más pronto posible darle esa buena noticia a todo el mundo. Gracias.